La vida está más dura de lo que un día pensé No sé cuándo ni dónde comencé a envejecer Ya estoy cansado de lo mismo, no sé a dónde llegaré Que si la muerte me llama, su contrato aceptaré Es tu mujer aburría, la nevera vacía No trabajas de sol a sol, pero no alcanza, vale mía Estoy aburrido de comer la misma porquería Si no me matan los problemas, me mata la economía A mí también eso me tiene aburrido Tanto que yo camello y nada bueno he conseguido Estamos jodidos, en cero está la cuenta Hasta el tiempo se pasa volando y ya voy para los 30 Y se supone que a esta edad mi sueño lo había conseguido Pero nada, me he separado dos veces y ya tengo tres hijos Me pasa con a ti también comiendo arroz vacío Para nada, para serte sincero, desearía no estar vivo Vamos a salir de esta pobreza Tú también quieres dinero Y que haya comida en mi mesa, por lo menos Tengo en la mente un plan bueno Que si lo coronamos somos los ricos del terreno ¿Cómo así? Tengo un plan bien maquiavélico Lo que me preocupa es que vos fuiste evangélico ¿Y eso qué tiene que ver? Que sos incoherente A veces eres malo y a veces eres creyente En serio, vas a recochar con eso, háblame del plan Que si voy a pedir prestado los hermanos no me dan Por conseguir dinero hasta los miedos se me van Con esta situación soy capaz de matar por un pan Ey, ey, yo tengo pillado a un man Que el man siempre saca plata del banco Los piernas mi hermano ¿Sí? Sí, ya yo lo tengo en la ruta Ya yo tengo todo mi hermano Solo falta otro más para que le hagamos la vuelta Y ya eso sale mi hermano Pero bueno, ¿qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? No, vamos a quitarle la plata y ya mi hermano Sin miseria Pero, parcero, sin hacerle daño Yo, parcero, yo lo hago Pero sin hacerle daño al man Tranquilo, tranquilo que yo me encargo de esto Yo sé cómo se hace esto Yo llevo tiempo en esto Tú tranquilo mi hermano Bueno Ey, ese es el tiempo que te dije Caigámosle de una vez Ey, ojo con lo que hablamos Tranquilo que yo sé Más bien pasame la pistola Yo le caigo de una vez Despierta, deja el miedo Que esta vuelta sale bien, ¿ah? Ah, ¿en qué carajo me he metido? Ok, ok, ok Dale que yo voy detrás de ti Cero nervio, ¿tamos ready? César, yo creo que sí Entonces no se diga más Que esto se define aquí Quieto, borronea Si te mueves, te lo pego Cállate la boca Y pásame el dinero Que le pases el dinero ¿Acaso no estás escuchando? Si te crees que somos tontos Debimos salir del banco Conocemos tu movida ¿Y cuánto dinero ganas? Sabemos de tu familia ¿Tú crees que nos engaña, ah? Ey, bro, ¿qué hiciste, bro? ¿Qué hiciste, hombre? Ey, nos vemos allá Ey, ey, el plan era robarlo El plan no era matarlo El arma se disparó Yo no pude evitarlo Es más, se lo merecía ¿Por qué no querías soltarlo? No, necesitábamos el dinero Pero no era para tanto Entonces, ¿qué vas a hacer? Ya no hay marcha atrás ¿O crees que arrepintiendo Te va a resucitar? Si quieres coja su dinero Yo me voy a entregar Entregarte tú dijiste Ah, me vas a zapiar Parcero, yo no sé Pero yo no fui el que lo maté Tengo mi conciencia limpia Hasta Dios sabe que así fue Esto lo planeamos juntos Ambos somos culpables Pero así no lo planeamos ¿Sabes qué? Ya ni me hable Ey, cálmate, parcero Ven acá, dame la mano Ya no discutamos Tú y yo somos hermanos Aquí está lo que queríamos Vivamos relajados Más bien toma tu parte Y aquí nada ha pasado Maldito el hombre que en otro confía Porque el amor al dinero Es principio de todo mal Lo que siembra se cosecha Y el que hay hierro mata Hay hierro muere Tardo o temprano Ya lo saben Creyente punto siete va Y el discípulo de bless Desde Elemental Music Calle Kairos Colombia en la casa Creyente punto siete va Yo te he olvidado cuantas veces he pescado En cada canción yo quiero dejar bien clamado Que Jesucristo es mi descanso Cada día quiero recordarlo No olvidarlo y aplicarlo Él me ha dado vida eterna Pero miro mi carne y veo Una lucha profunda interior Sobre las cosas que te desagradan Tengo una batalla bien dura En mi corazón Porque a la vez quiero agradarte Y sé que es simple decir Con la boca más duro de hacer Pero dispuesto a pagar el precio de seguirte Tú dices si alguno quiere venir a mí Tome su cruz y sígame Aquí Señor quiero servirte No por lo que me pueda dar materialmente Me ha dado lo mejor Me ha dado a su hijo Jesús Quien se entregó en la cruz Para darme la unión con Dios ¿Será que de él me quejaré yo? ¡Claro que no! En Cristo estoy, caminando voy En medio de lo que pueda suceder Mis luchas son muy duras Sé, pero sé que solo aferrado a Dios puedo vencer En Cristo estoy, caminando voy En medio de lo que pueda suceder Mis luchas son muy duras Sé, pero sé que solo aferrado a Dios puedo vencer Y cada vez que nos excusamos por nuestro pecado Estamos culpando a Dios El pecado nunca es culpa de Dios Ni es la culpa de una persona o circunstancia Que Dios trajo a nuestra vida El excusar el pecado Ponentela de juicio a Dios Por algo que solo es nuestra culpa Si decides castigarnos porque lo merecemos No confíes en tu buena intención No te confundas Que el pecado viene y te derrumba Descogemonos de todo peso Y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia La carrera que tenemos por delante Hasta que lleguemos a la meta Que el pecado viene y te derrumba Descogemonos de todo peso Y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia La carrera que tenemos por delante Hasta que lleguemos a la meta En Cristo estoy, caminando voy En medio de lo que pueda suceder Mis luchas son muy duras Sé, pero sé que solo aferrado a Dios puedo vencer En Cristo estoy, caminando voy En medio de lo que pueda suceder Mis luchas son muy duras Sé, pero sé que solo aferrado a Dios puedo vencer Desde la gloria del cielo El Cordero de Dios Al Calvario humillante bajó Y esa cruz tiene para mí atractivo sin fin Porque en ella Él me rescató En esa cruz padeció Él por mí Allá murió mi Jesús Para darme el perdón Y yo me alegro en la cruz De ella viene gracia y luz Para mi santificación Yo aquí con Jesús La vergüenza de la cruz Quiero siempre llevar y sufrir Él me viene a buscar Y su segunda venida no tardará Tan lejos de Dios te conduce Si crees que alejándote de Él Conseguirás honrar su divinidad Pues no es así Muchos adoran otras deidades Ignorando a la única deidad Que los creó aquel Dios crino Que pone a funcionar sus atributos Sin que ellos tengan algún conflicto Entre sí que bendita y santa perfección La de Dios Muchos adoran otras deidades Ignorando a la única deidad Que los creó aquel Dios crino Que pone a funcionar sus atributos Sin que ellos tengan algún conflicto Entre sí que bendita y santa perfección La de Dios En Cristo estoy caminando Voy en medio de lo que pueda suceder Mis luchas son muy duras Sé, pero sé que solo aferrado A Dios puedo vencer En Cristo estoy caminando Voy en medio de lo que pueda suceder Mis luchas son muy duras Sé, pero sé que solo aferrado A Dios puedo vencer Pero sé que solo aferrado A Dios puedo vencer La oración me da la paz La oración me comunica La oración me da una sensación Que no se explica No es como la meditación La oración es distinta Extraer a mi conciencia Lo que no estupa a mi vista La oración renueva Me da fuerzas y me llena Por la oración puedo sentir Que vale la pena Vivir con fe Con ánimos de hacerlo bueno En un mundo donde ser bueno No es realmente tan bueno La oración descarga La oración ordena La oración revela La solución al problema La oración me hace sentir La garantía De que tengo un guía En los días De melancolía En oración hay consuelo Y trae alegría a mi alma En medio de la ansiedad La oración trae la calma La oración me muestra La condición de mi enemigo Y me hace perdonar Al que juzgó de mal amigo La oración me muestra Mi condición humana Y me acerca más A ese gran Dios Que me ama La oración He discutido Y me he quejado He peleado En oración He llorado Y lamentado En lo oscuro En mi habitación La oración No cambia las cosas Me hace entender Que sucede Me enseña Que su espíritu Por mi intercede En oración Aprendí que con fe Todo se puede La oración Trena lo que no puede Drenar el Mercedes Clamo y soy respondido Correspondido Socorrido En esta aventura De fe Que me adentré contigo Veo mi pasado Miro mi presente Y digo Que habría sido de mí Sin este recurso divino No me miréis Como lo que soy Si no como lo que seréis Resulta Si tuve razón Me oiréis Y diréis Tenía razón El para tenía razón Y sé que desde el corazón Aplaudiréis Me conecta dentro Y fuera del error Con eso que tú llamas Energía o fuerza superior Que yo llamo señor Rey del universo Mi maestro Mi sustento Mi divino creador Mi Jesús La manifestación corporal De su gloria Si ves algo diferente En mí Es su gracia notoria Desde que tengo memoria Por mi mamá Agradezco dar gracias Contigo Cada mañana En la oración Con eso que yo llamo Que yo llamo Agradezco De su gloria Tú me llamaste cuando yo estaba corriendo Cuando mami me decía Christian, ¿qué tú estás haciendo? Tú era un juego hasta que a Flaco lo explotaron A Héctor y a Jennifer, esta calle se los llevaron Yo estaba perdido, buscando amor en todos lados Tú llegaste a mi vida y me borraste el pasado Perdone a mi padre y ya no siento dolor Adentro de la cárcel yo pude pedirte perdón Me enamoré de tu presencia El enemigo no pudo ganarme ni con evidencia Tú me diste providencia Y un llamado donde puedo defender tu existencia Te doy las gracias por Clayton Iwari Por Willy y Santi, justificable y a Maury Por esta iglesia donde puedo críala a mis hijos Yo soy testigo que todo es mejor cuando estoy contigo Y sigo haciendo estas canciones con la ayuda tuya Rapeando y diciendo amén y aleluya Pa' los enfermos tú siempre serás la cura El que siempre está presente pa' el que necesita ayuda Bueno siempre es bueno Gracias padre por quitarme el veneno Y aunque ellos no entiendan con quién eres tú Yo te pido que a ellos les llegue tu luz Yo sé muy bien lo que es la calle y espero que entiendan que esto no es un juego Yo he visto como se venden por ese sucio dinero Personas que en un momento para mí eran importantes Y ahora que no están conmigo hasta duele es extrañarle Porque en esta vida se nos pasa en un momento Y le doy gracias a Dios que de nada yo me arrepiento Pues pedí perdón a todo aquel que lastimé Y a pesar de mis malas acciones aún sigo aprendiendo Pues no soy perfecto, tampoco soy un ejemplo He caído tantas veces que ni siquiera las cuento Porque soy un ser humano socio así como el resto Pero a pesar de todo yo termino revenciendo Porque todo ha cambiado, no brego con pistola Ahora busco de su gracia mi vida ya no está sola Me alejé de la calle y me salí de ser la cola Ahora predico del jefe reventando las consolas Bueno siempre bueno Gracias padre por quitarme el veneno Y aunque ellos no entiendan a quien eres tú Yo te pido que a ellos les llegue tu luz Jesús, Jesús Gracias quiero darte porque aquí pensando Nada veré con tantas vueltas deambulando En el camino incorrecto Con mi fuerza intentando dar el gacho perfecto Pero solo me enredaba entre trampa y estiércol Yo confiando en mi potencial flow estilo dialecto Al llamado de verdad no estaba siendo honesto Por el cash y money y eso dirigía mi paso En un mar de mala racha yo me un día era el caso Aún así tu fidelidad siempre permanece Estás conmigo cuando oscurece y amanece Ahora entiendo que no hay nada que a ti se compare La fe en mí no sé si no hay nada que a ti se rompe Gracias por tus bendiciones Y aunque siempre la vida no será color de rosa Siempre ha sido bueno Siempre ha sido bueno no eres humano pa' fallar De hablar de tu bondad de jamás yo voy a callar Bueno siempre bueno Gracias padre por quitarme el veneno Y aunque ellos no entiendan ¿Quién eres tú, Jesús, dales tu luz? Real Yo Gaspo Yeah La luz del Calvario Defra Temperamento Temperamento Guerrero de Cristo Volandia Rebecca Grace Silent from New York New York City This is life Oye chula Dímelo aquí Tienen que entender Que en mi barrio Que en tu barrio Que el mundo necesita Jesús Es que mi barrio se siente caliente Y nadie de la gente hace nada Y que puedes hacer Si la ausencia de Dios en mi barrio está ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está papá? Si jamás inculcaron a mi fue temor a Jehová Desde chavita supe de lo que trataba Aquí en mi barrio Vi caer a aquellos que a Dios no escuchaban De repente fueron desapareciendo poco a poco Porque a como la Biblia le eligieron su estado loco Es triste saber que tuvieron su momento De alinear su vida y de tener con Jesús Un encuentro que las malas decisiones Solo trajeron tormento Y solo queda en mi memoria Recordar verlos contentos Tantos caídos Pienso en lo que hubiera sido De haber elegido la paz entre los enemigos De haber escuchado a Dios Que ahora mismo le pido Consuelo a esas familias Que a sus hijos han perdido Porque en el barrio está caliente A veces marcha el inocente Jesús perdona al delincuente No sabe que su barrio en realidad es el que le miente Es que mi barrio se siente caliente Y nadie de la gente hace na' ¿Y qué puedes hacer si la ausencia de Dios en mi barrio está? ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está papá? Si jamás inculcaron al hijo el temor a Jehová No me hablen del barrio Si el barrio lo tengo Desde niño fui creciendo en él Y tanto sentimiento Los compas que van muy fuerte por un camino violento No me hablen de fracasos Más que de eso estuve envuelto Es palpable que mi barrio necesita a Jesús Tantos oscuros caminos necesitando luz Tantos hermanos caídos por la culpa de Jesús Malditas malas decisiones y en el panteón su cruz Tanto tiempo perdido estando en el fuego Dame paz Jesús te ruego Abrázame, dame consuelo No quiero esa vida, Dios a mi pasado me niego Quítale la venda al ciego Fuera de ti no hay nada bueno Contigo se sentirá pleno Ayuda a mi barrio Jesús a salir del condeno Es que mi barrio se siente caliente Y nadie de la gente hace na' ¿Y qué puedes hacer si la ausencia de Dios en mi barrio está? ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está papá? Si jamás invulgaron al hijo el demor a Jehová Quítale la venda al hijo el demor a Jehová Dile a toda esta gente que estamos listos para hacer música que necesita el mandí Para mí el vivir es Cristo Decía el morir es gana muerte El que muere salvo tiene ganancia Y el creyente que está firme en Cristo y está seguro de salvación Tiene un testimonio del Espíritu Santo de que es salvo Mire no le preocupa morirse ahora ni mañana ni pasado mañana Porque sabemos como Pablo Apóstol Que si nos morimos ahora mismo Tenemos la ganancia más grande que jamás el ser humano puede tener ¡Gloria sea Dios! Esto es el hotel Ravaganda Desde sacerdocio el record Quién contra mí Si yo estoy con él, quién contra mí No tengo miedo a morir Si acaso puedo, sé a dónde voy a ir Como el hielo se paga a derretir Todos aquellos que vengan Si yo estoy con él, quién contra mí No tengo miedo a morir Si acaso muero, sé a dónde voy a ir Como el hielo se paga a derretir Todos aquellos que vengan contra mí Todos aquellos que vengan contra mí Primeramente a Dios doy gracias por darme sabiduría Para escribir mis canciones sin decir ni una grosería Para no tener que salirme del contexto Por un pretexto es que sinceramente ya estoy harto de esto Supuestos raperos que van a sonar por un momento Hacen degradación de su talento Estar solo por participar en mis eventos O en un proyecto son capaces de decir lo incorrecto Son capaces de vender a un pana Fumar marihuana por un otro y 10 minutos de fama Son capaces de revelarse en un hermano que cuando pudo lo ayudó Y le extendió la mano Aquí les traigo una primicia Y aquí con convertido a las buenas noticias Soy un guerrero de milicia Y nota Que me mantengo firme en Cristo Larroga El que me ha dado el don pa' hacer que muchos comprendan lo que les toca Mucho flow y poca labia De que en la rabia no se metan con la gente sabia Ando con Jesús el indestrucible Por eso pase lo que pase yo nunca voy a rendirme Soy un ministro que lucha en contra del mal Por eso las tinieblas no me podrán parar A mí no me impresiona ni que vengan de Vietnam Ni que en todas sus canciones amenacen comandar Dejo esto y claro cuál es el trabajo tuyo Con tus canciones engañará todo el mundo Dejo esto y claro cuál es el trabajo tuyo Malandrial y malandrial pero metido en un estudio Hagan algo bueno aunque sea en un interludio Y en mi padre celestial busquen refugio Quizás así tengan un éxito rotundo Entren en el arco y no mueran en el diluvio De desacerdocio el rengo Celos del rabacanda Si yo estoy con alguien contra mí no tengo miedo a morir Y si acaso muero sé a dónde voy a ir Como el hielo se van a derretir Todos aquellos que vengan Si yo estoy con alguien contra mí no tengo miedo a morir Y si acaso muero sé a dónde voy a ir Como el hielo se van a derretir Todos aquellos que vengan contra mí Todos aquellos que vengan contra mí Filipenses capítulo 1 verso 23 dijo De morir y estar con Cristo Lo cual será mucho mejor Mire cuál es la ganancia Que si usted muere salvo Inmediatamente se va a la presencia del Señor Jesucristo Lo va a ver a Él tal como Él es Se va a ir a vivir con Él Se va a ir a morar en el lugar glorioso Que Él tiene preparado para lo salvado Allá arriba en el reino de los cielos Quiero decir que esa es la ganancia Que en cuanto mire salimos derechito Hacia el reino glorioso de nuestro Dios ¿Cuántos están seguros de salvación ahora mismo? Si usted no está seguro Mire está caminando El Padre les dijo Ama a tu prójimo como a ti mismo Al principio sí lo cumplían Pero poco a poco llegó el egoísmo Dijeron amarás a tu hermano Pero es que el progreso de él le fastidia Lo que te di el otro lo quisieron Sus corazones se llenaron de envidia Y por ende se les corrompieron las almas Pa' defenderse crearon las armas Como el mundo lo quieren en sus palmas La muerte se ha convertido en su karma Madera y piedra fueron el inicio Para lanzarse con arco las flechas Aunque no entienden cuál es el propósito Ellos se matan hasta por sospecha Y lanzan el odio con la catapulta La muerte no te distingue Eso lo apunta Como jinete del apocalipsis La pólvora sobra Y el hambre abunda Son tuitieres enviados al cementerio Peones que defienden un falso imperio En un castillo de arena buscando la paz Pero basan en vanos criterios Piensan que porque tienen un cañón Son invencibles o iguales a Dios No han entendido que hay que hierro mata Hay hierro muere y no es la solución Pero el humano no quiso aceptarlo Prefiere llenar de balas su cuerpo La vida es como una granada Si se pone oscuro es porque ya está muerto Ellos invirtieron mucho en munición Pero muy poco en la educación Ahora la ignorancia lo bombardea Como explosivos desde un avión Perdonar a todo el que te ofenda Dice el versículo escrito en la Biblia Pero ellos decidieron vengarse Nunca pusieron la otra mejilla Es que todos quieren tener la razón A punta de ametralladora y munición La arrogancia ha causado los conflictos bélicos Desde Caín pensamiento diabólico La raza humana nunca lo ha entendido Que todo es mejor cuando estamos unidos Pero ellos tienen de piedra el corazón No conocen la palabra perdón Entre más armas más fuerte el gobierno Desde los aires causando el estruendo Muchas masagres, genocidios, crimen de guerra Por materia prima de tierras ajenas Gobierno en las oficinas El fuego del pueblo es a quien asesina Ellos saben que la guerra es negocio Y por eso la guerra nunca termina Y por eso los medios esto no lo cuentan Porque hasta ellos están controlados El sistema los tiene entretenidos Que estén convencidos mirando a otro lado Ellos saben dónde está la droga Dónde están las armas Dónde están los malos Ellos saben que tú no sabes Que por el celular te tienen vigilado Y todo es por ambición al poder La discusión no la quieren perder Armas nucleares, virus, misiles El ego los nubla y no los dejan ver Oigan de guerra y rumores de guerra Les dijo Jesús en los últimos tiempos Pero ellos dicen que Dios es culpable de esto Y lo que está en la Biblia no es cierto Y así Y así es el hombre Y por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará Mas el que persevere hasta el fin Este será salvo Y será predicado este evangelio del reino En todo el mundo Para testimonio a todas las naciones Y entonces Vendrá el fin Mundo esclavo 3 Creyente.7 Daya Kairos Desde Elemental Music Ok ¿Eres consciente de dónde estás? Quienes te han descubierto Dicen que eres prácticamente un extraterrestre Dime ¿Quién eres? Yo Soy un viajero del tiempo Dicen que eres prácticamente un extraterrestre 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 Hay cosas que nos jalan como una absorción Y pensamientos como gran perforación En esta vida somos polvos, no hay perduración Por más que el ser humano luche con toda ambición Espero que aprendamos siempre de nuestros errores Encaminados a que nuestro hablar sea veraz Al observar teniendo en cuenta muchas situaciones Buscando a Dios primeramente para tener paz No está de más recordar nuestra fragilidad Siendo vecinos de la sencillez y no del ego Dando pasos, camino a la amabilidad Ya que eso no nos quita nada, desde luego no es un juego La vida, por tanto cuídate Debemos sembrar lo bueno para recoger Los buenos frutos del árbol plantado que en el ayer Con la actitud correcta, aquella que no abate La vida no es un juego, por tanto cuídate Debemos sembrar lo bueno para recoger Los buenos frutos del árbol plantado que en el ayer Con la actitud correcta, aquella que no abate Existen grandes y pequeños sueños Pero alejado de Dios llevarán un mal sabor Aun cuando se estén intentando con empeño No significa que Dios estará a tu favor Agacharse ante los problemas No soluciona nada, tal vez nos puede empeorar Mejor es dejar de mejorar Que siempre estamos bien mintiéndole a los demás Hay de nuestra alma si obtuviera Todo aquello que sus ojos se pueden ver No existiera norma que la contuviera Y que la haga cambiar de su héroe al parecer Tantos personajes que ya se fueron Ninguno de ellos podrá volver Con sin número de preguntas quedaron Las cuales quien murió no tiene como responder Dale gracias a Dios porque estás vivo Pídele que te salve y te guarde Aquí ahora no, todo es positivo Mira a Jesús quien vino para salvarte 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 En contra, el sistema malvado remo, nado y no malabo, alabo al rey soberano Quien ha hecho el verdadero cambio, que mi fuerza no se hubiera manifestado Por lo tanto, no descuento lo que he expresado Jesus Christ in the chain, in your life, in the middle of brief Puedes estar seguro que su gracia te bastará, solamente en Cristo hay salvación Grace to you, the salvation is free, oh, muchos su conciencia cristalizaron Su lejanía de Dios con rebeldía la alimentaron Mira a Jesús quien vino para salvarte, Luke Mira a Jesús quien vino para salvarte Busquemos la paz, dejemos la guerra Y una vida sana vivirás donde tú quieras Busquemos la paz, dejemos la guerra Y una vida sana vivirás donde tú quieras Si te levanto en la mañana, perdona si te incomodo Pero vengo a decirte que lo perdiste todo Ya no tienes nada, casa, carro ni familia Y no te lo digo yo, eso lo dice la Biblia Dicho soy el que lleva la palabra con anhelo Porque cuando llegue el día, recibirá consuelo Siempre lo decía mi abuelo No construyas tesoros en la tierra, construyelos en el cielo Y no es un mito que le queda poco a este planeta Yo quisiera poder salvarlo porque esa es mi meta Pero lamentablemente no existe peseta Que tenga más poder que la palabra de un profeta Ya todo está dicho, ahora faltan los hechos Tú pones tu parte, siéntete satisfecho Porque cuando llegue el juicio no tendrás derecho Y será tarde pa' que te des golpes en el pecho Dicen que las cargas son hechas pa'l que las sostiene Y que no existe enseñanza que no te conviene Si ayudas al que te ayude, eso que bueno tiene Mejor ayuda al enemigo y crecerán tus bienes Y vamos a ver si empezamos a ser el que Todo se trata de fe Todo se trata de fe Y vamos a ver si empezamos a ser el que Todo se trata de fe Todo se trata de fe Tengo una carrera que parece fácil Pero extraño demasiado a Messi hacia Ashley Se me salen las lágrimas y agarro el lápiz Porque Ashley no está con su mami ni Messi con papi Ando de viaje pero a veces nos vemos Si estamos juntos jugamos de extremo a extremo No soy perfecta, hijos, en un mes nos vemos Qué lástima que no hacemos bien aunque queremos Dios mío, perdón te pido por errores cometidos Yo siempre he sabido que tu palabra tiene sentido Es muy difícil en un mundo destruido No pecar sabiendo que es lo más rico y más adictivo Desde que te conocí Cada día doy más de mí Para no cometer los mismos errores que cometí Porque aprendí que la vida te hace así Para que le des la cara y nunca te quedes ahí No sé si voy para el cielo o para el infierno Pero dejé realidades plasmadas en un cuaderno En las mentes de esas personas Que el corazón me han abierto Y demuestran que también fallan cantando en cada concierto Y vamos a ver si empezamos a hacer el gay Todo se trata de fe Todo se trata de fe Y vamos a ver si empezamos a hacer el gay Todo se trata de fe Todo se trata de fe La definición del rap Durante Coach Venezuela y Puerto Rico El tiempo pasa y no se detiene Oramos para que tu sangre Señor Jesús Nos cubra de todo mal Y te damos gracias por todas tus bendiciones Te damos gracias y bendecimos tu santo nombre Ya que confiando en tu protección Sabemos que el enemigo jamás podrá hacernos daño Gracias maestro por tu sacrificio Quien murió en la cruz Nuestro abogado en el día del juicio De tus palabras estoy adicto y yo no tengo vicio Me rescataste del pecado y del desperdicio A veces yo me desespero y te llamo a gritos Tantos problemas pero eres el que necesito Alúmbrame el camino para hablarte lo que he visto Para ser testigo de las cosas que tú has hecho conmigo Muchos rechacen tus palabras por su beneficio Son tantas cosas que mis ojos han visto He dicho, muchos de ustedes están llenos de hipocresía Por sus obras los conocen y tienen la sangre fría Prefieren la fama, el dinero y las damas La malta los llama sin pensar de que será mañana Acuérdense que el tiempo corre y nunca para Solo Dios tiene el control adonde el alma para Hasta con mi último aliento Voy a gritar tu nombre a los cuatro vientos Y con mi último aliento Voy a gritarle al mundo que yo te amo Sí que te amo Y aunque deje de respirar no dejaré de hablar Porque hasta después de mi muerte no pienso parar Cada canción que he dejado van a recordar Que solo tú, mi Dios, ¿quién me puede a mí salvar? No puedo ver hacia atrás Admiro todo lo que el mundo está promoviendo Y a veces siento que todo esto se está pudriendo La radio, la televisión, te seguirás vendiendo Una fama ficticia con unos malos ejemplos Que el éxito se mide por los seguidores La fama pasajera, ya entiendan los señores La tentación es grande con muchísimos colores Pero el día se te torna gris, se te cobran favores Porque el mundo no te dará nada de gratis Por eso el salto a Jehová cuando agarra el lápiz Él pudo bregar con mi crisis emocional Lo que yo tengo es por él Aunque no ha sido nada fácil Aunque me falte el aliento Y se me acabe el tiempo Mi último respiro a gritar a los cuatro vientos Que el amor infinito que en mi corazón yo siento Es por confiar en mí, en mi tapa de sufrimiento Hasta mi último aliento Voy a gritar tu nombre a los cuatro vientos Y con mi último aliento Voy a gritarle al mundo que yo te amo Sí que te amo, Dios Cantaré al Señor mientras yo viva Alabaré a mi Dios hasta mi último suspiro Que todos mis pensamientos sean de su agrado Porque yo me gozo en el Señor Alaba Chino monte Que Re Rau New York City 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 Esta medicina la puedes adquirir sin una receta Esta contiene las vitaminas completas Amor, salvación, libertad, retención Es pan de vida, te revive si estás moribundo Atrévete, vamos a probar una dosis de esto Como dice Ale, Jesús lo es sano y no bota humo Salvación es todo lo que te estoy ofreciendo Salida a tus problemas que te están consumiendo Dios te quiere dar paz Salud sobrenatural, te quiere libertad De la ansiedad que tú estás No te estoy ofreciendo cualquier cosa Esta medicina es heavy, esto es otra cosa No es lo mismo que te ofrece el pana Placeres hoy y errores para mañana Amaneciendo y perdiendo el sueño Mientras tu familia no le pones empeño Creyéndote el malo de la película Recuerda que la película no dura toda la vida Es hora que tu vida gire 180 grados Para que Dios sea de su agrado Entrégaselo todo, todo lo que a ti te enreda No consumamos pecado que eso te envenena El tiempo que mejore tu vida Y deje atrás la pena y comence a vivir en una vida plena Deja que Dios te haga un detox pa' que tú veas Te atenderá rápido sin estar en sala de espera Ven, corre, avanza pa' que tú veas Lo que yo te traigo te saca de toda esa odisea Es medicina lo que traigo a tu corazón Ingieres una cuchara de esto que es salvación Pa' que tu hermano esté en peligro de extinción Esta es la cura pa' quitar toda aflicción Declaro vida, cáncer o muerte Como los huesos secos comienza a restablecerte Deja que él obre en ti que todo tu vida cambie No va a ser nada que pueda a ti dañarte Bajo su sala tú estarás seguro Estarás en su luz Te sacas de lo oscuro Estar con él no hay nada mejor en esta vida Acá no hay resta Al contrario todo se multiplica No eres un accidente Tampoco un error el que te dio esa noticia Mira que se equivocó Para Dios tú eres la máxima creación No eres maldición Eres bendición No dejes esta medicina en la alacena Llévala contigo siempre A donde quiera esto se pone fuerte Pero el valiente es el que se queda Y con mucha perseverancia terminarás la carrera Es medicina lo que traigo a tu corazón Ingieres una cuchara de esto que es salvación Pa' que tu hermano esté en peligro de extinción Esta es la cura pa' quitar toda aflicción Oye, eso es el camino La verdad y la vida Nadie viene al padre Si no es por él Yeah Conciencia Es el Jota El de Asiel Esto es desde GH Record Yo Yo nací en el barrio Y el barrio nació en mí Mis mejores amigos aún viven allí Desde pequeño vi cosas y viví Y a pesar del polvo y el humo sobreviví Allí caí al levantarme entendí Que todo aquello era porque tenías un plan para mí Pero ahora que estoy aquí a veces dudo y me refugio En una sonrisa como escudo Ya que en este tiempo aparentarlo es todo Yo que soy real soy como un diamante en el lodo Mantengo más el nombre que el apodo Y me mantengo como Frodo abriendo el mundo a mi modo Porque solo busco respuestas y miradas honestas Puestas en el horizonte allí donde el sol se acuesta Viajar sobre el monte ver el sol y la arena Te hace el beso de mi nena que me calme la pena Y así de gris la luna llena Combatiendo la hambruna Saliendo a buscar la cena Totalmente en ayuna Ese que sacó de abajo por sus familias hermanos Cuenta la leyenda de este rapero cristiano Cuenta la leyenda de este rapero cristiano Cuenta la leyenda de este rapero cristiano Como lo ve, a lo malo me rebelé Y me levé como un honrón en la MLB De donde soy, lo que es, no es lo que se ve Y lo que se ve, no es lo que es, vete a tu ave Les enseñé todo lo que saben, pero no lo que sé Yo bebí de una agua que nunca me abaracé Me enamoré del hip hop, de esto me embaracé No fue con balas, fue con rimas que los amenacé Sé, de donde vengo, a donde voy, no lo sé Seguro el día de la muerte, como el día de nacer Por eso llamé a mi familia y fuerte los abracé Porque no sé si el día de mañana me verá amanecer Sé, 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 se la vi Todo el que quiso mi mano sincera se la di Todo el que quiso mi perdón también se lo di Como Dios me dio vida eterna el día que se lo pedí Dejé de comprarme cosas muy ostentosas Porque las cosas importantes de la vida no son cosas Amor pa' mis hijos y pa' mi esposa Que es mi cenicienta, aunque no tenga una carroza El petróleo Cuenta la leyenda de este rapero cristiano El petróleo Solo créeme que te digo la verdad A mí me gusta el fútbol, esa es la realidad Reconocimiento y aceptación, eso es vanidad Solo quise tocar el cielo con un dedo Y me di cuenta que no puedo y que mi pueblo Necesita entonar una alabanza Que traiga esperanza, cobijo y consuelo Yo quiero ver las manos en el aire De mi gente del barrio y del guero ¿Por qué no? ¿Por qué no nos vendimos por dinero? Amo, amo a nuestra familia y tenemos a Jesús primero Y abriré mis labios para hablar cosas rectas Porque mi boca hablará la verdad Y limpiedad abobina mis labios Justas son todas las razones de mi boca La familia En el mundo en el mundo en el mundo Nah, 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 nah Nah, nah, nah Nah, 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 nah Entró el mensajero al boom, va Sin necesidad de peinarse pa' atrás Con más barras que prisión de más y más seguridad Era imposible que yo me quede mudo Si se trata de predicar a mí no me tiembla el pulso Búscame que me encuentras si quieres problema No tengo una 9, pero soy unas letras que penetran A lo bueno le llaman malo y viceversa Caíste preso tranquilo que tu fama aumenta Se ha vuelto tendencia a celebrar lo malo Si eres cristiano para ellos frenas en el aro Que digan lo que digan a eso no le paro Dios mi vida paro y a ustedes los matan de un disc No voy al gimnasio para ejercitar Blago en casa con el peso de la letra en el celular Los malos hábitos que solía realizar De mi vida lo aparté ya le di anular Esto es hip hop cosechado de la mata Sueno fresco y no hablo de la que arrebata Levanta tu mano, cabeza y ahí grita Na 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 Esto es hip hop cosechado de la mata Sueno fresco y no hablo de la que arrebata Levanta tu mano, cabeza y ahí grita Na 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 Me da lástima el rumbo de este mundo Donde el que hace el bien para este mundo no es del mundo Censuran al que lleva un mensaje de paz Pero apoyan al que incita a mover el de atrás Se afinco el lápiz, dejo unos cuantos en takitaki Soy peligro pa'l infierno cuando freno donde Mike Y soy un Christian rapper que con sus barras basuras barren No te agrada lo que canto Bueno niño lo lamento tanto No soy militar pero en el mic yo soy franco Navego todas las aguas, yo soy un 4x4 Pome un instrumental y ya verás lo que le hago Te voy a dar una luz En el barrio eres patrón hasta que te ven capú Hasta que se vire un pana por lana Te jalo una 9 y pan pan Te llamaban Esto no suena comercial aunque tiene algo especial No te has dado cuenta que con letras limpias ya te he puesto a cabecear Que mal que a los religiosos no les va a gustar Por la agresividad que muestro y el tipo de instrumental No le puedo bajar, no me puedo quitar Si el enemigo tira, hay que ir pa' contrarrestar El que me va la canción hizo a toda la humanidad Imagínate que las letras no se van a acabar No hago lo que me dé la gana Mis ganas hacen únicamente lo que Dios quiere que yo haga No es que soy bueno en el área Es que la diestra mis manos para guerrear en la batalla Esto es hip hop cosechado de la mata Sueno fresco y no hablo de la que arrebata Levanta tu mano, cabecea y grita Na 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 Esto es hip hop cosechado de la mata Sueno fresco y no hablo de la que arrebata Levanta tu mano, cabecea y grita Na 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 El ángel El mensajero Dímelo Mike Dímelo Mike Dímelo Mike Dios mío De este lugar Llego yo aquí Hey yo parcero Yo soy creyente punto siete Y lo más seguro Es que estás en uno de mis sueños Ah yo Y que tengo yo que ver contigo O mejor dicho Que tienes tú que ver conmigo Porque yo a ti no te conozco Pero yo Yo soy mexicano El séptimo elemento Yo sé quién eres tú mi hermano Tú eres una leyenda El boricua guerrero Que llevaba el rap por su senda Y es un honor conocerte Y tenerte aquí aunque no comprendas Quisiera saber por qué en tu rap Sonabas con violencia Porque hay gente que no entiende Que no es fácil vivir Con tantas situaciones Que quieren borrar tu sonreír Pero rapeando De eso daba mi ira Y la impotencia De todo aquello Que me agotaba la paciencia Entonces era un personaje o no Lo que tú tenías Actitud diabólica En los videos que tú hacías Esa forma de grabar Como un sujeto maniático La gente quiere saber Si hiciste un pato satánico Yo siempre fui real Yo nunca tuve un personaje Yo siempre fui real Y todo el mundo eso lo sabe Lo que pasa es que la gente No me supo aceptar Mi rabia, mi actitud, mi forma De ser rapial Pero a nadie le hice mal Si no lo merecía Porque a Pucho nunca le agradó Vivir la hipocresía Y a pesar que desde niño Viví momentos grises Siempre estuve con Yogi Pato con diablo Y no golpes a tu mujer Ella sí se los merecía Me está dejando llevar Por lo que el hombre yo decía Nacho no la maltraté Mucho menos le pegué Solo que por mi adicción La involucré Oye mexicano Yo sé por lo que tú pasaste Preso en varias ocasiones Y en drogas te refugiaste ¿Qué piensas de esos amigos Que nunca te visitaron en la federal? No estuvo ni uno Te olvidaron Háblame de chanqui De polaco O de arcángel O un chiblás Si al final a todos perdonaste Si aún piensas lo que grabaste Con Manny Monte hace tiempo Y cómo finalizo tu amistad Con el Real Tempo Que me refugien la droga Sí, de eso no lo niego Y lo dije en los medios Porque siempre he sido sincero Y aunque no hay amigo Te comento mis razones Pues se ven la cara Pero no se ven los corazones Cuando todo está bien Llegan amigos por montones Pero cuando se hunde el barco Se bajan todos los ratones Y aunque sea a mitad de casi no hay ejemplo Existió una realidad Y esa fue la mía Hace un tiempo Con el cual aprendí Que la realidad no se negose Que el respeto se mantiene Como me enseñó mi socia Y a los colegas del género Le deseo lo mejor Orgulloso de mí Like el rap en español Yo Oye mexicano Y por último quisiera saber Si perdonaste a esas personas Que participaron en la muerte de tu hija Y también parcero Yo sé que tú creías en el Señor Que a pesar que eras violento Fuiste un guerrero hasta el último momento Además quiero saber Si a pesar de que Oraste por sanidad En medio de ese sufrimiento Con el cáncer que te venció Seguiste creyendo en Dios Dime Oye A los que mataron a mi hija No sabes cuánto los odié Quería quitarles la vida Pero no lo logré Pero lo di gracias al Señor Que a todos lo perdoné El rencor que sentía por dentro Lo liberé Y que antes de morir Pude comprender Que si no perdonaba mi alma Se iba a perder Y con respecto a lo que tú hablas de mi milagro Quizás no se cumplió Porque no era el momento Pero a mí no me venció el cáncer A mí Lo que se me venció Fue el tiempo Atentamente Cucho El mexicano Blanco y negro Oye Daffo Dime Ellos no me la dieron En mí no creyeron Pero todo cambió cuando Dios me dijo Que ponga mi mirada sola en Él Y que no hiciera las cosas para agradar a los hombres Sino para agradarlo a Él ¿Y sabes qué pasó? Jesús me la dio Amén Jesús me la dio Jesús me la dio Me dio salvación Y mi vuelta coronó Jesús me la dio Jesús me la dio Me dio la mano cuando el otro me partió Jesús me la dio Jesús me la dio Me dio salvación Y mi vuelta coronó Jesús me la dio Jesús me la dio Me dio la mano cuando el otro me partió Y ando con el rey sin ese sí de castillo El señor de los cielos amado y no carrillo Tranquilo no me partió Dios abre mis puertas Aunque le pongan los pestillos El tirano cae como Saddam Jesús me la dio No me interesa si otros me la dan Soy su seguidor También su fan Hagan las cosas con acción de gracia Y nada por afán Yo es mi pastor como el 23 Nunca solo con el 1 dividido en 3 La oración mi medicina pa'l estrés Misericordia pa'l ladrón Lucas 23 Lo vivo pa' agradar al hombre Después de Cristo en este mundo No hay nada que más hombre Ganar las armas en mi misión No busco la atención Si de Dios viene más aprobación Jesús me la dio Jesús me la dio Me dio salvación Y mi vuelta coronó Jesús me la dio Jesús me la dio Me dio la mano cuando el otro me partió Jesús me la dio Jesús me la dio Me dio salvación Y mi vuelta coronó Jesús me la dio Jesús me la dio Me dio la mano cuando el otro me partió Ey, Jesús me la dio, la vida eterna, ahora tengo paz interna Y digo claro que él es quien gobierna, me sacó como a David de una caverna Pa' que siguiera peleando, pues se lleva la corriente al que se duerma mi alma Si Dios me la dio, ¿quién me la quita? Rapeando soy el Dafo Pero en la adoración soy un levita, el duro de Nicoya todos me gritan Pero el duro escrito tú lo has visto, no hagas que te lo repita Si no me la dan, pues me la deben, no busco que me aprueben Porque la bendición a mí me llueve, no busques mi hermano que te reprueben Ser perfecto como el Seven, porque lo celestial es quien promueve ¿Agrado a Jesucristo o a los hombres? Yo no creo en pronombres, yo creo en el nombre Sobre todo nombre, Jehová Jiré, Jehová Salón, ¿en dónde? Encontré la paz que no puede encontrar aquel que se le esconde, es el Dafo Jesús me la dio, mi alma si Dios me la dio, ¿quién me la quita? Jesús me la dio, no me interesa si otros me la dan, si no me la dan, pues me la deben No vivo pa' agradar al hombre, yo no creo en pronombres, yo creo en el nombre Sobre todo nombre, después de Cristo en este mundo no hay nada que me sombre Jesús me la dio, Jesús me la dio, me dio salvación y mi vuelta coronó Jesús me la dio, Jesús me la dio, me dio la mano cuando el otro me partió Ese es el Dafo, 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 el audio, ando con Ismael Tejada, la verdadera letra, de la N a la O, PR Nicaragua, la gloria de Cristo, amén, eternity, el edén del rap, y el cancel, el instrumental, indica Yancey, Dismo de Victory, Sasami, como Pablo dijo, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios Como esfuerzo para agradar a los hombres, si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres No sería siervo de Cristo, es un mal adiós Por los barrios piso, si te escondes yo te localizo Solo pa' predicarte de Cristo, si andas loco erizo Al de arriba yo te canalizo, en corto de Jesús te predico Por los barrios piso, si te escondes yo te localizo Solo pa' predicarte de Cristo, si andas loco erizo Al de arriba yo te canalizo, en corto de Jesús te predico Del barrio me fui, del barrio me fui, pero el barrio nunca ha salido de mí Por eso volví, por eso volví, pa' decirles que Jesús los quiere free Free de la droga, pastazo coca, ni nada que te incite a la vacancia Te atraje ahora, paz pa' tu cora, Cristo me hicina la mejor sustancia La calle no te ofrece nada, hoy estás vivo, mañana quién sabe La vida no la tienes comprada, mañana puede que seas un cadáver Ya no, te la vives res y hay tu madre en la iglesia pidiéndole a Dios que enderece tu senda Así que aprovecha que a Cristo le ha placido tenerte con vida ahorrada a la fecha Está rodeado de personas, mientras al dinero les pongas Pero al caer en la lona, no hay nadie que te responda El diablo te acecha y ni en tu derecha puedes confiar porque todos traicionan Pero te traigo un mensaje del Padre que aunque todo falle en él nunca abandona Por los barrios piso, si te escondes yo te localizo Solo pa' predicarte de Cristo, si andas loco erizo Al de arriba yo te canalizo, en corto de Jesús te predico Por los barrios piso, si te escondes yo te localizo Solo pa' predicarte de Cristo, si andas loco erizo Al de arriba yo te canalizo, en corto de Jesús te predico Hasta la fecha sigo dando guerra, de la calle en la cana traigo escuela Sigo peleando y luchando contra el pecado que a la carne se aferra Jesús con su manto me lleva a la cima, no necesito de metanfetaminas Puntear una esquina, tomar codeína, pa' escribir mi rima no uso cocaína Jesús mi pasado ha borrado, por algo yo estoy bien parado Tuve que pasar proceso pa' poder convertirme en un soldado Loco te tiro mi barrio, elegí el calvario antes de sicario Me cansé de ver como mueren mis homies a diario por el control del vecindario Todo empezó con un dream, dream, dream Dios me sacó desde abajo I used to be really mean, mean, mean Pero Jesús perdonó mi pecado Holy Spirit made me clean, clean, clean Por eso le predico al barrio You need to come with the king, king, king A Jesucristo el cordero inmolado No, 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 no te ofrece nada bueno Lo que te metes en tu cuerpo es veneno No, 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 no te ofrece nada bueno El mundo es pasajero y todos sus deseos No, 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 no te ofrece nada bueno Lo que te metes en tu cuerpo es veneno Y no, 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 no te ofrece nada bueno El mundo es pasajero y todos sus deseos Por los barrios pisos, si te escondes yo te localizo Solo pa' predicarte de Cristo Si andas tocuerizo Al de arriba yo te canalizo En corto de Jesús te predico Por los barrios pisos, si te escondes yo te localizo Solo pa' predicarte de Cristo Si andas tocuerizo Al de arriba yo te canalizo En corto de Jesús te predico Yeah, la cuarta tribu Yeah, talento de México You know what I, you know what I, you know what I mean Yeah, yeah David Blanco You know what it is Yeah, desde Ciudad Juárez Chihuahua en el mapa, brother Yeah, yeah Cristo rompe las cadenas Yeah Galvan en los controles You know what I mean Cuando Galvan produce Semilla Records Dímelo bro Dímelo bro Hey El señor F está en la casa, bro Los que han vuelto a nacer Renacidos Me siguen tachando y juzgando de falso Ya ando entre juanas por lo que me caso Que en poco tiempo me pinto los brazos Que no me escuchen, que no me hagan caso Pero ya tengo medio lleno el vaso Ya me cansé de todo su rechazo Si no le agrado, pues ahora me paso Si viene de Dios, no verá mi fracaso Yo ando repartiendo el pan para el muerto Cada que me ponen a cantar en un concierto Sé que no les gusta, pero estoy en lo correcto Canto lo que soy, lo que doy, no le miento No hay quien me pare, problema resuelto Ya no quiero hierba, no extraño su efecto Ando en la brecha del camino recto Traigo palabras y en corto las suelto Siguen sin saber que pasa Pero el de arriba me abraza Salvo con toda mi casa Rando pecado a la brasa Vuelo sin sed de la NASA Pal diablo soy amenaza Del callejón a la plaza Llevando palabras y salvando a la raza Me ven y me apuntan Soy quien los alumbra Ya no soy el mismo Lo pasado está atrás Luego la pregunta ¿Con quién rayos se junta? Dios viene conmigo y no me deja na-na Me ven y me apuntan Soy quien los alumbra Ya no soy el mismo Lo pasado está atrás Luego la pregunta ¿Con quién rayos se junta? Dios viene conmigo y no me deja na-na Tus perros son bravos Ya andan sin cadena Los míos son leones con mucha melena Usted no trajo mercade la buena Si lo que yo cargo te borra las penas Aquí ya no suena el pelo que las entrena Pura rima chida que te rompe la cadena Andas bien recio y que nada te llena Más solo Jesús te dará vida plena Tengo el pan de vida carnal Soy de los que antes andaba bien mal Cambié el plan, soy inmortal Hay vida eterna para regalar Ando normal, que es lo que espera Me rescataron antes de que muera Ando con Dios, ya no ando afuera Todo pagado en la cruz de madera Bro, fui de lo peor Menospreciado pero él me salvó Ahora soy yo, quien regresó Para decirles que Dios es amor Soy tranquilo, me sacaron el cobre Ser humilde no es igual a ser pobre Nunca me rajo, que ando bien sobre Si no me ayudan tampoco me estorbe Me ven y me apuntan Soy quien los alumbra Ya no soy el mismo Lo pasado está atrás Luego la pregunta ¿Con quién rayos se junta? Dios viene conmigo Y no me deja na-na Me ven y me apuntan Soy quien los alumbra Ya no soy el mismo Lo pasado está atrás Luego la pregunta ¿Con quién rayos se junta? Dios viene conmigo Y no me deja na-na Ey, el señor F está en la casa, bro WDK en el beat, como siempre Tony King 2819 Santa filosofía Cuán gran perdón Cuán gran perdón Nos dio Cuán gran perdón Cuán gran perdón Nos dio 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 Calor es trascendental, aquel el eterno Dios encarnado, Cristo Jesús, cuán gran perdón nos ha dado, por su gloriosa gracia, regocijémonos y alegremos, no soy lo que debo ser, tampoco lo que quiero ser, pero por la gracia de Dios, no soy lo que solía ser, al conversar con mi propio corazón a menudo tengo que reprenderlo, o sea, caer en cuenta de las cosas que no debo desear y hacer, esa es mi gran pelea con el fin, de honrar a Cristo de lunes a lunes. Debo cuidarme de una teología que me dé mucho conocimiento, pero que no transforme mi vida, hoy en día la gente llama el pecado enfermedad, por eso en vez de arrepentimiento buscan psicología, yo no estoy buscando vasos de oro, busca vasos de barro para moldear, reparar haciendo ver que, impresionante no es tentivo en mi, sino en su poder sobrenatural, infinito y sin límite. Dios aquel, cuya vida fue perfecta, cuyo valor es trascendental, aquel el eterno Dios encarnado, Cristo Jesús, cuán gran perdón nos ha dado, por su gloriosa gracia, regocijémonos y alegremos, no tengo la absoluta certeza que si Dios no me hubiese escogido, yo jamás lo escogería, yo no invité a Cristo a mi corazón, Cristo me dio un nuevo corazón, ahora disfruto su presencia en mi vida. Doy gracias a Dios por cada momento que me ha hecho caer sobre la roca, Jesucristo, si vienes a Cristo no vengas por salud, dinero o prosperidad, ven a Cristo por Cristo, porque Él vive, puedo creer en el mañana, porque Él vive, temor no hay, no, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, la vida pasa como neblina, rápido se va, porque Él vive, puedo creer en el mañana, porque Él vive, temor no hay, no, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, la vida pasa como neblina, rápido se va. Yo aquel, cuya vida fue perfecta, cuyo valor es trascendental, aquel el eterno Dios encarnado, Cristo Jesús, cuán gran perdón nos ha dado, por su gloriosa gracia, regocijémonos y alegremos, no, 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 regociémonos A este tiempo a decirles en este tiempo que se acaba el tiempo Y la especie humana está en peligro de extinción Solo tendrán la salvación dependiendo su decisión Del año en que yo vengo todo está fatal ¿Recuerdan Sodoma y Gomorra? Ahora es mundial La humanidad se pude de forma brutal Porque en ese tiempo a lo bueno le dirán que está mal Ahora bien, ¿cómo pretendes convencernos de que has visto el futuro? ¿Eh? ¿Cuál es la evidencia que tienes para contar? En el futuro la tecnología los lleva a un abismo Cegados por la apariencia y el consumismo La manzana mordida domina el mercado Y las mentes de los que en las redes están atrapados En el futuro hay marchas con banderas de colores Aceptan relaciones entre adultos y menores Pederastas celebran la pedofilia Y líderes mundiales cambian mandamientos de la Biblia La práctica del aborto es un derecho Y censuran a los que predican del camino estrecho Doble homicidio el matar a una embarazada Pero el abortar no es homicidio No pasa nada Eh, suena un poquito cruel Pero nada exagerado Supongo que allá también hay personas que defienden No sé, sus ideales contrarios ¿O no? La iglesia lastimosamente evitan tocar estos temas Pa' que no se vaya la gente Parejas del mismo sexo en los altares Y también supuestos adoradores transsexuales En Halloween iglesias también celebran fiestas Muchos en YouTube engañados por falsos profetas Artistas cristianos son más industrias que ministro Al punto que han quitado el mensaje de Cristo Cristianos perdiendo la fe, suicidios por depresión Porque no sintió el apoyo del hermano o del pastor Hablan de prosperidad, no de la salvación Por eso el que no tiene un carro cree que no está en bendición Tratan mejor al que da más peso en la ofrenda Y al humilde que Dios usa, lo hacen a la izquierda Por la forma de vestirse tiran en las redes No predican en las calles, solo en las cuatro paredes Aunque también hay un pueblo que es irradical Que demuestra ser la sal en contra de lo que está mal Que aunque lo censuren siguen hablando de Dios Que no ponen a Vaponia en sus estados de TikTok No, no se dejan llevar por lo que el mundo ofrece Y llevan en la frente el filipenses 413 Pastores, iglesias predicando se mantienen Hablando de arrepentimiento que Cristo viene Ah, y según quien te envió ¿Qué se supone que debemos hacer? ¿Cuál es la solución? Mira, el que me envió Lo único que quiere es que se arrepientan De todos sus pecados cometidos Y comprendan que esta tierra pasará En poco tiempo acabará Que casi viene en una nube Y todo ojo lo verá Deben aceptarlo Como el Señor y Salvador Serán salvos si creen que el Padre lo resucitó Por eso es que me envió a decirles Que el infierno es real Cuidado sea tarde Cuando empiece la Cuarta Guerra Mundial Wow, 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 espera He dicho ¿Cómo es posible? Si ni siquiera hemos vivido la Tercera Guerra Mundial Ya la vivieron en el 2020 Y ni siquiera se dieron cuenta Tengo que irme Espera ¿Cuál es tu máquina del tiempo? Mi máquina del tiempo Es una RBR 1960 Al menos me podrías decir ¿De qué año vienes? 2023 Me cansé de ti Carne De la tentación de llorar y sufrir Me desligo al fin Mundo Hasta aquí los versos que pude escribir Y es que hay algo en mí Es Cristo Que no he de ignorar y tengo que decir Está Cristo en mí Así es Me dio salvación, la voy a recibir Y mi directriz Eres tú La dará quien tiene en palma cicatriz Es mejor así Con él Tu casa de paz llegó hasta mi latir Marcaré una pauta y doy mi voz con mi instrumento Porque sin talento hay Dios Pero sin Dios no habrá talento Y siento que es lo que tengo yo Para ofrecerte Y todo el que crea y te sea fiel Que grite fuerte Cristo Sin vergüenza ni temor Cristo Dando gracias al señores Cristo Él fue el que me dio valor Ya dejé mi guerra interna cuando él murió por amor Cristo Sin vergüenza ni temor Cristo Dando gracias al señores Cristo Él fue el que me dio valor Ya dejé mi guerra interna cuando él murió por amor En el río de mis lágrimas le escribo y él me pide Que sane mi corazón y lo sujete a él bien firme Que encontraré una prueba, tentación y entes hostiles Enemigo con soldado de plástico y Dios calviles Tuve y diles Que vamos a cambiar la juventud Si te pierdes es decirte que yo estaba igual que tú La vida no ha pasado hermano Él tenderá su mano y ya no deberás temer Porque si él llega no es en vano Aclaro Que esto no es sencillo de ver hasta ahí fuera Tentarán y lo peor es que si perseveran Eran Días de tormento El testimonio que te cuento Vi la luz por entregarle a él todo lo que siento Si en el frío soy osado ahora sonrío por quien vive Me sacó que aún no me ahogaba y pensaba nunca ser libre La clave fue humillar mi alma para así servirle Si antes me sentía solo ahora doy fe que voy con miles con Cristo Sin vergüenza ni temor Cristo Dando gracias al señores Cristo Él fue el que me dio valor Ya dejé mi guerra interna cuando él murió por amor Cristo Sin vergüenza ni temor Cristo Dando gracias al señores Cristo Él fue el que me dio valor Ya dejé mi guerra interna cuando él murió por amor Tenía caminos que elegir para llegar a Roma Pero tu amor nunca ha tenido dirección ni hora Todo a su tiempo porque al tuyo nunca habrá demora Tenía espinas en mi cora y la albieta corona Tenía rencor con familiares y quedé curado He perdonado el nombre de quien ha resucitado No sucumbí a la oscuridad pese a lo que he enfrentado Cargué mi cruz para seguir y soltar el pasado No será fácil porque el mundo tiene tentaciones Me vi tan frágil y sin rumbo tomé decisiones Y la más sabia fue la más atrevida Usó mi don para servir a quien me dio la vida Cristo Hola Este bendiga ¿Por qué vienes a mí a hablarme de ese ser que me odia? No, no, no Te aseguro que es todo lo contrario Pero cuéntame ¿Por qué te sientes así? Ok, te cuento Escúchame Desde niño conocido el fracaso Fueron tantas veces que amarraron a palazos He buscado suplicado de rodillas un abrazo Mi padre me dejaron, me rompieron a pedazos El grado me domina tantas veces Tantas veces que pasaron años y dos meses Sin mi caminar lleno de estupideces Por hacerle caso a mi espíritu fallece Los perros de la calle me criaron Usando los metales me informaron, me enseñaron Que en la calle se respeta solo al malandro Las reglas de la calle me salvaron, condenaron Yo no lo sé, pero yo lo que sé No es el más santo el que dice amén Yo soy de la calle y vivo al cien Yo no necesito lo que tú tienes a mí Hipócrita yo, hipócrita tú Solo por dinero sirves a Jesús Yo nunca te vi en la calle por aquí Ahora vienes a decir que te debo de seguir Todo lo que tengo yo me lo he ganado En mi calle, en mi esquina Yo me he bajado, al contrario Dios, todo me ha quitado Desde que recuerdo, vivo solitario Porque tu lucha no es contra carne Ni sangre, no, no Si me permites quiero ayudarte Librarte y salvarte Yo solo quiero sanarte A ti te presentaron el fracaso, a mi también Te aseguro que yo sé lo que se siente No estar bien, ya está bien Bienaventurado el afligido Pues será consolado cuando vea todo perdido Y te pido que metes un minuto de tu tiempo Tu espíritu perece y parece que mata lento Pero hay contradicción en tu argumento La calle te salvo y te condeno ¿Es eso cierto? Hoy te domina el odio, lo sé Así empezaron muchos, pero hoy dicen amén Por no seguirme a mí, sino a Jesús Que el beso de tu rabia es una astilla en esa cruz Y quien bus, que a su perdón es perdonado Porque el amado hijo no liberó del pecado Nos pide arrepentir o es al que quiera Yo pedí tu tiempo, tú pensaste en la moneda Sé que necesitas un amor eterno Señor tu hijo pide, por esto amor paterno Que sienta lo que no tuvo en familia Tú que reparas almas, que tu amor reconcilia Pero el Señor me pide que te diga Que nunca he estado ausente y te quitara esa espina Recuerda esa oración y te escuchó Y aunque se fueron todos, Él jamás te abandonó Porque tu lucha no es contra carne Ni sangre, no, no Si me permites quiero ayudarte Librarte y salvarte Y eh, y eh, y eh, y eh, y eh, yo solo quiero sanarte Después de lo escuchado quieres aceptar a Jesús como tu salvador Creo que estoy listo, si lo haré Entonces, ora conmigo y di Señor Jesús Señor Jesús Te reconozco como salvador Por tu mayor muestra de supremo amor Revelate, te pido por favor que Me perdones por actuar en discordia Por pecar te pido tu misericordia Que pese a mi ira, dolores y vicios No me juzgaste, hiciste sacrificio Por eso te pido sanar mis heridas Anotar mi nombre, libro de la vida Tú que tienes pensamiento de bien Quiero hacer tu voluntad, mi Señor Amén Wey, Dios te bendiga mi hermano Amo a beber y a fumar hookah, cigarros, a buscar mujeres Suerte esa Biblia Cristo te ama, varón Oye a este, tú si estás loco Esto es locura para el que se pierde Te voy a hablar de Dios, déjame contarte un poco Me quito el alcohol, eso me tenía loco Me quito el cigarro, me quito la hookah Me quito panas falsos que te buscan por todo lo que tú te buscas Ya yo estaba preso pensando en lo material El diablo por la espalda me quería apuñalear Pero Dios estaba al frente por mi mente espiritual Luchando por mi alma pa' que me pueda salvar Pero aquí estoy yo, mi gozo ya se ha rebosado Pensando en el Padre porque ya me ha perdonado Me puedo morir y si muero me voy con Cristo He sentido su presencia y su gloria, le he visto Esto es gloria eterna, esto no es un gusto Soy un pecador y delante de odio no es justo Él puede salvarte si le haces de corazón Esto es una alegría, esto no es una emoción Porque yo te amo, dicen que yo estoy demente Solo creo en ti, yo no creo en gente Tú puedes sentirlo, no dejes que te cuenten Dios, si no es por ti te hubieras preso Dios, si no es por ti te hubieras muerto Dios, gracias por quitar bebita Que tú eres el pan de vida, la única salida Dios, si no es por ti te hubieras preso Dios, si no es por ti te hubieras muerto Dios, gracias por quitar bebita Que tú eres el pan de vida, la única salida A Dios no se le miente, te lo digo yo Yo sé que él me habla, yo reconozco su voz Me dice que el rico tiene demasiado amigo Y también me acuerda que el pobre ha apartado del amigo Pero el testigo falso no quedará sin castigo Ando con proverbio, por eso me corrijo Me sentía vacío, perdí mi mejor amigo Dios me dijo, ¿qué te pasa? Ven conmigo Traeme tú a tu carga que te voy a hacer descansar Que aunque te pisoteen del mundo, tú eres la sal Yo sé que tú te acuerdas mi principio y el final Satanás se quedó cojono, te va a poder llegar Te quité la calle, mujeres y bebida Ese cigarro te quería dejar sin vida Era bala perdida cuando andaba en la avenida Gracias Jesús por salvar mi vida Dios, si no es por ti te hubieras preso Dios, si no es por ti te hubieras muerto Dios, gracias por quitar bebita Que tú eres el pan de vida, la única salida Dios, si no es por ti te hubieras preso Dios, si no es por ti te hubieras muerto Dios, gracias por quitar bebita Que tú eres el pan de vida, la única salida Y así dice Jesús Al que a mí viene, no tendrá hambre Ni tendrá sed El que no ama al hijo, no ama al padre Desde la Galacia de Andrómeda Gloria a Dios David Luz Teddy Luz Studio Mis pastores El Santamare José Aquino Andri el Barón Gloria a Dios Gloria a Dios Hoy es otro día Con la misma rutina La misma gente que me discrimina La misma gente que se cree superior a mí Porque no tengo a alguien que me quiera Un lugar a donde ir, señora sociedad Yo soy un humano también Y lo mínimo que merezco es que me trate bien Si mi presencia le molesta, perdón o lamento Recuerda que no soy de piedra y tengo sentimientos Nadie ha nacido para ser vagabundo Pero las malas decisiones debían nuestro rumbo A veces no hay esperanza Solo queda el miedo de saber cuál será el final en esta balanza La verdad siento que estoy muerto Y a veces hablo en voz alta conmigo mismo para estar despierto Y no olvidar ese sonido de mi voz Que por mi situación me quiere hacer olvidar de Dios Daría todo por un nuevo mañana Tener la fortuna de despertarme en una cama Ver mi cara escondida por esta barba Escuchar los buenos días de quien te ama con el alma Señora sociedad, usted no se imagina Aunque nunca se lo diga lo mucho que me lastima Yo también fui niño, también tuve amigos Una familia y un hogar que me brindó cariño Siento que estoy aquí durmiendo y quiero despertar Siento que es una pesadilla que no quiere acabar Siento que estoy cayendo lento en la profundidad Siento que ya estoy muriendo ¿Quién me salvará? Señora sociedad, todos hemos cometido errores Todos somos pecadores Claro que yo me arrepiento Claro soy consciente que yo mismo Conduce mi vida hacia un abismo Y ahora lo que queda es afrontarlo de alguna manera Y le agradezco por las veces que me da de una moneda Le agradezco, pero hay algo aún más escaso Más que una moneda necesito un abrazo Pero tranquila, que desde mi esquina yo sigo viendo Como cada día usted sigue perdiendo el tiempo Enfocado más en las cosas que son superficiales Reemplazando la felicidad con cosas materiales No sabe cuánto daría porque me digan Te quiero, no hablo a través de un teléfono Hablo de algo más sincero ¿Hace cuánto tiempo usted no ve caer la lluvia? ¿Hace cuánto tiempo a tus hijos no le cuentas historias? ¿Hace cuánto no visitas a sus familiares? ¿Hace cuánto dejaste de valorar las cosas que en verdad valen? Yo no la juzgo señora sociedad No quiero que por esta situación vaya a pasar Todo tiene su fin Todos moriremos, nada llevaremos Solo hay que enfocarse en hacer tesoro en el cielo Tal vez yo no tenga el criterio pa' cambiar su mundo Tal vez soy la sociedad y usted el vagabundo Siento que estoy aquí durmiendo y quiero despertar Siento que es una pesadilla que no quiere acabar Siento que estoy cayendo lento en la profundidad Siento que ya estoy muriendo ¿Quién me salvará? Pero el que tiene bienes de este mundo Y ve a su hermano tener necesidad Y cierra contra él su corazón ¿Cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos No amemos de palabra ni de lengua Sino de hecho y en verdad Blanco y negro No amemos de palabra ni de habla Ayer me soñé sin ti Y lloré, y lloré Todo mi mundo era gris Y lloré, y lloré Aquí no es igual sin ti Y lloré, y lloré No quiero vivir así Y lloré, y lloré Iba caminando sobre un ambiente oscuro Las calles están solas, no me parece seguro Tenía miedo y no sabía con quién refugiarme Hoy a perro ladrar el calor me hacía sofocarme No sé cómo explicar la angustia que sentía Si ya sabía que aquí no existen salidas Noté a lo lejos quizás un par de personas Y recitaban, aquí ya nadie perdona Terriblemente solo quería ir a mi casa Me sentía en persecución, lo que rodea es amenaza No tenía siquiera la noción del tiempo El tiempo está muerto, Dios no parece contento Quería refugiarme solo en algún templo No los encuentro aquí, hay llantos de lamento No había paz, estoy en la zona del peligro Sin la presencia de Dios, la presencia es del maligno Fuera de ti ya no quiero vivir Yo no nací para quedarme en este mundo Despiértame, no quiero estar aquí Ahora comprendo que lejos de ti me hundo Ayer me soñé sin ti Y lloré, y lloré Todo mi mundo era gris Y lloré, y lloré Aquí no es igual sin ti Y lloré, y lloré No quiero vivir así Y lloré, lloré Campos abandonados, cubiertos de sal Sin esperanza alguna está la destrucción total La rebeldía en este lugar se multiplican Y las súplicas se escuchan por la angustia que complica Y estoy aquí, solo te pido que me veas Dame otra oportunidad, haré todo lo que deseas Ahora entiendo que no quieres para nadie Esto arrepentimiento, solo lo pides sin pretexto Siento el abismo y no quiero que aquí nadie pise Perdóname por las cosas malas que un día hice Perdóname si en lo que hice hubo cicatrices Quiero ver el cielo azul, ya no soporto días grises Enséñame a amar ahora esta disciplina Como fuego que me aviva, que seas mi vitamina Enséñame que puedo convertir mi llanto en gozo Y que tú puedas olvidar lo malo y sacarme del pozo Fuera de ti ya no quiero vivir Yo no nací para quedarme en este mundo Despiértame, no quiero estar aquí Ahora comprendo que lejos de ti me hundo Ayer me soñé sin ti Y lloré, y lloré Todo mi mundo era gris Y lloré, y lloré Aquí no es igual sin ti Y lloré, y lloré No quiero vivir así Y lloré, lloré El juicio de Dios es inminente No te demores en buscar a Jesús Solo el arrepentimiento de todo corazón Evitaría que aquel encuentro sea de destrucción total Soy un soldado Para la guerra estoy listo Del batallón del cielo Mi jefe es Jesucristo Mi lucha no es contra quienes me tienen odio Peleo en otro nivel contra el diablo y sus demonios Así que no tengo tiempo pa' tiraderas Mi misión es ganar a quienes se pierden afuera Cargamos armas de alto calibre Para aniquilar a aquel que no te quiere libre Soy del tercer cielo de la nación santa Por eso tu pinta de traficante no me espanta Un millón de ángeles van cuidando mi espalda Y Dios por delante cada decisión respalda Somos de Sion un ejército Duros guerreros preparados desde México Así que entienda bro Nuestra arma es el hip hop No temeré del adversario porque ando con Dios Somos de Sion un ejército Duros guerreros preparados desde México Así que entienda bro Nuestra arma es el hip hop No temeré del adversario porque ando con Dios Porque ando con Dios La cuarta tribu está en la casa bro Somos soldados de Cristo De ver el cielo subenta No cargamos un fusil campeón Porque andamos del lado de Dios Mis palabras son el arma letal Porque repercute en lo espiritual Cargado el mejor calibre para incomodar Parece ser y que eso lo busca matar Siempre mi hermano viviendo de rodillas Las balas y los inocentes nunca se encasquillan La guerra es dura cuando se pelea en combate Guerrear y vencer con todo lo que nos hace Somos libres y convertidos en mercenarios Derribando espiritualmente en el escenario No hay potestad que atente contra mi vida Su sangre poderosa me cubre de noche y día Él es el rey, mi jefe, mi padre No hay trato que con él se rompa ni se compare Y neta, no hay nadie que con nosotros se meta Aunque sea difícil hay que llegar a la meta Oh, 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 oh Somos soldados de Cristo Blah, 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 blah De tercer cielo subenta y ya, 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 ya No cargamos un fusil campeón Porque andamos del lado de Dios Oh, 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 oh La cuarta tribu está en la casa Gabo Armendariz Desde Guanato City Talento de México You know what I mean Alan Ulises en el beat Seven Somos soldados de Jesucristo, bro Del tercer cielo Dice que está aborrecio Y al primero que fantame No importa quien sea Va a sentir la presión Vas a meterte peces caseríos Pero el otro bando ya se enteró Hay una guerra por tu alma Entre el cielo y la tierra Te están persiguiendo como un grillete Este es el ritmo y te palo y fulete Dice que estás vaciado Porque tienes palo y fulete La movie te tiene alzao Eres el duro y contigo nadie se mete Dice que estás vaciado Porque tienes palo y fulete La movie te tiene alzao Eres el duro y contigo nadie se mete Dice que nadie te toca si pepe Tú tienes fulete Y aquel una semi Que tiene un fulete en los weekendes Y tienes los palos locos Por rock y los rejos chili pepper Yo no soy ni pichi Ni aviando con el triple siete Sé lo que te hablo Aunque nunca dispare un arma He visto como Jesucristo Transforma la alma No te me conformes Porque hay más Yo camino en calma Como arca por la calma Antes yo hice música para cambiar el mundo Pero cuando miré al mundo Decidí cambiar mi música Wow La calle es una guerra Muerte súbita Y la vida que te dieron Pa' vivirle Esa es la única El mensaje es bíblico Y es bíblico Y no cambia Y casi siempre uno recibe De lo que manda Si disparas con la pólvora El plomo carro a carro No esperes que te responderán Con vale salva Dice que estás vaciado Porque tienes palo y fulete La movie te tiene alzao Eres el duro Y contigo nadie se mete Dice que estás vaciado Porque tienes palo y fulete La movie te tiene alzao Eres el duro Y contigo nadie se mete Aquí cualquiera te plancha Y hasta el que menos tú pienses Se le engancha Si tiraste no saldrás por puertas anchas Que eso ya está escrito Y no se borra Como una foto de Nacha Tienes el poder Pero no el poder del mañana El mundo no es tuyo Te mintió Tony Montana Pensaste que te libraste Viajando pa' Punta Cana Pero te pusieron preso Y ya estás en primera plana Compraste 40 palos Llegaron 30 glopetas Pero es una carrera Que nunca verás la meta 70 como pa' los tiempos Esto es tu combo Y ahora te busca la calle Y los azules con los biombos Te van a tirar pa'l agua Como le pasó a Jonás Que por su culpa vino la tormenta Y la tempestad Ríndete ahora Tienes la oportunidad Que el pez tiene la boca abierta Y a las malas te va a tragar Dice que estás vaciado Porque tienes palo y fulete La movie te tiene alzao Eres el duro Y contigo nadie se mete Dice que estás vaciado Porque tienes palo y fulete La movie te tiene alzao Eres el duro Y contigo nadie se mete Ey Este es el remix I.M. I.M.C. Con el I.M.C. Alwin Vázquez Cambio el I.M.C. Tones De la química Alwin por estas cosas que no hago rap Díselo Barajas Este es el remix Alwin Vázquez No confíes muchachos Los palos y fulete Fuera de a Cristo una vez más Ser verdadero Quieren tumbarme que lo intenten Que ando con el dios omnipotente Así que no le debo a su colguije De la santa muerte Cuenten que son sicarios Y cargan cuernos de chivos Y en la cárcel he visto Como lloran los de su tipo No temo a sus armas ni amenazas Y eso que mi fe es el tamaño De un grano de mostaza Que el diablo ponga a diario Mi vida en prueba y peligro Tengo un escudo para apagar Los dardos del maligno Quieren que cante de droga Sexo, fumar y beber Pero estoy firme en lo que creo Yo no vendo mi fe No me compran ni todo el cash De la casa de papel Con Dios nada me falta Yo soy hijo del rey Aunque no tenga millones En mi cuenta te pongo Jesucristo por mi vida Pago el precio más alto Por eso no necesito Que me apadrine un narco Yo estoy patrocinado Por el Espíritu Santo Confieso que aún no tengo fe Para mover montañas Pero la tengo pa' mover La nuca de los malamañas Con mi música de salvación Que llega al corazón Entre grafita y grave Y tumbando Ver a Jesús en acción Mientras tu vista Solo ve con desprecio A un delincuente Mis ojos de fe Lo ven predicándole A mucha gente No sé certeza de lo que espero Convicción de lo que no veo Creo lo que tu incredulidad no Y por eso la boxeo Yo tengo fe y no pienso bajar la frente Sé que venceré La palabra de Dios no miente Sé que la muerte puede llegar de repente Pero no le tengo miedo Tengo un corazón valiente Sigo en la lucha y la batalla es mía Disparo versos como palas Son la sangre fría En el pasado fracasé Pues no le conocía Ahora la habitación del corazón No está vacía Aunque un ejército Acampe contra mí Comprendan Que yo no temeré Podrían caer mil a mi lado Y diez mil a mi diestra Pero yo tengo fe Aunque un ejército Acampe contra mí Comprendan Que yo no temeré Podrían caer mil a mi lado Y diez mil a mi diestra Pero yo tengo fe En Dios está mi escudo Me abrigo y mi fortaleza Lancen las piedras que quieran No hay tormenta que me venza Yo estoy firme por su mano Y me doy gloria la esperanza Problemas me dan calma Y es prueba de mi confianza Ellos quieren que me esconda Que pierda la fe y no responda Cómo ocultar la luz O el David listo con su honda Por lo perdí todo Por olvidar mi fe Tuve que quedarme ciego Para volver a ver Dispuesto a morir por la fe Aunque no reciba mi promesa Preparado pa' la guerra En Dios dejé de ser la presa Sorpresa Delante de mí Se preparó la mesa Soy Moisés en tierra extraña Derrotando a la realeza La fe es por el oír Así que escúcheme mi broda Es como un grano de mostaza Y lo que al diablo le incomoda Por la fe me quedo firme Como viendo al invisible Y es por él Que jamás me verás rendirme A quien te merecí Jesús En mi luz y mi salvación Me dice que no desmaye León de la casa de Sion Yo tengo a Jesucristo Homie préstame atención Porque no hay cártel Ni pandilla Que me ofrezca salvación Tengo fe y certeza De lo que me espera No tengo miedo Pues sé que venceré Tienen dinero Yo la arma Yo tengo a Cristo Y en él confiaré Y es que no temo Le digo que no temo Si andaba perdido como nevo Pero Dios tomó mis riendas Y de ser solo un demo Me bauticé en su fuego Y renacé a lo único demo Que vengan los que vengan Porque Dios es mi estratega Y al igual que la victoria Se a sus brazos te entrega Que vengas con espada Que vengas con jabalila Por la piedra y la onda Que va y no se inclinan Mi fe es tan grande Que no hay prueba Que me separe de Cristo Aunque las adversidades Yo resisto Aunque me busquen de loco Por creer en alguien Que tampoco he visto Del camino no desisto Aunque un ejército acabe Contra a mí comprendan Que yo no temeré Podrán que es mil a mi lado Y desmila a mi destra Pero yo tengo fe Aunque donde pase De tumba y de muerte No temeré Porque mi ayuda y socorro Vienen de chape, chape Me siento tranqui Sin cargar un 9M Y aunque ya no estoy en tierra Yo no tengo que esconderme Por hoy esta noche Para quien vive verdad Fue que no por fin no vista Luzle el panel será Tome la decisión Trillendo como plan Ya que se tan querida Ya no estoy en la regular Si enfermo me encuentro Dios me sanará Si panes castellos multiplicará Si hay mil en mi contra Y por mi peleará Y si muero hoy me recibirá No gay show Cristiano en la fe show Con la fe de aquellos cuatro Rompemos el techo Un paralítico en su lecho Ya que su Cristo sanado Quitando pecados Y el milagro Hey show Bendición con sello Maldición de sello Camino derecho El camino estrecho Cuarta tribu disparando el pecho Como Pablo y Sila Libertando presos Cinco hechos Y sospechos Que Cristo lo ha hecho Yo quiero ser De aquella que le dio la vista al ciego Fue de la que tuvo Bartimeo Basta creer Como el cojo en la entrada del templo Cuando lo sanaron Juan y Pedro Que me amenazó Para seguir a Cristo Por tener fe en Dios Y que nunca lo haya visto Que digan lo que quieran Yo a Jesús le sigo el rumbo Y si oyes que hablan mal de mí Es porque le di la espalda al mundo Aunque un ejército Acampe contra mí Comprendan Que yo no temeré Podría encargar mil a mi lado Y diez mil a mi diestra Pero yo tengo fe Aunque un ejército Acampe contra mí Comprendan Que yo no temeré Podría encargar mil a mi lado Y diez mil a mi diestra Pero yo tengo fe Yo tengo fe Y es como un grano de mostaza Pero aunque sea pequeña Dice la palabra Que sigue moviendo montañas Tengo rapeo talento Pero no sirve de nada Si el poder del Espíritu Santo No va a presentar mis barras I've been serving the Lord Faithfully For more than twenty years Preaching the gospel Here in Mexico Without my Christian peers Sigo aquí Y no hay nadie En quien me pare Mi fe sin quebra tabla Y dile al diablo Que se agarre Creo, hago Luego yo lo veo Nada es imposible Pa'l que murió en el madero La fe sin obra se muestra Y para ser sincero No quiero perder la fe Como cancerbero Él te cumplirá Lo que prometió Soy hijo de Dios Del Dios incorruptible Pide bendición Fervente en oración Al que cree en Dios Todo le es posible Después la fe Certeza de lo que esperas Y la convicción De lo que no puedes ver Con la boca Se conquiste Y con el corazón Se cree Traemos dinamita Pura y pentecostés Traemos más calibre Y más poder Que un tostón Hay guerra espiritual La plaza se calentó Traemos cobertura De nuestro señorón Si sale el chamuco Le damos topón Ya Desde Monterrey Una vez más Apóstoles del rap El señor F Y fuego vivo Está en la casa Pro Desde Monterrey De Nayarit Dímelo y giló Arremesé Desde Torreón Rompiendo la instrumental Brother Eric Cruz El pack Santa Cruz Desde Juárez Y Chihuahua Capitán El cártel de Cristo Desde Monclobita Bella Esa es mi rodeo en la escena El de la voz melódica Desde Tijuana Adicto a Cristo Brother La cuarta tribu Está en la casa Pro Directo desde el Cerezo Número 4 Del estado de Chihuahua Y hay Y hay Y hay Y hay Y hay Marto Desde Ciudad de México Directo desde Puerto Rico Y van dos kilos Oaxaca City Está en la casa De Real Side Matus Aunque un ejército Acampe contra mí Aunque contra mí Venga cosa alguna No temeré Porque Jehová Está Conmigo You know what happens Cuando Galvan produce